Un estudio demostró que los latinoamericanos somos los más fanáticos a Facebook. Una de cada cuatro personas invierte la mayor parte de su tiempo a navegar por dicha red social. Los argentinos ocuparon el primer lugar en este estudio, seguido por los chilenos, peruanos y colombianos, que entre todos invierten más de nueve horas y media al día en Facebook. Si este ocupa el 25% de nuestro tiempo online, las redes sociales en general corresponden al 30% de nuestros minutos en la web. Esto implica un aumento de 9,5% respecto al año anterior. Esta parte del mundo es la primera en cuanto a personas conectadas se refiere, puesto que en el último año aumentó esta cifra en un 16%. El tiempo que no estamos en sitios de Google ni en redes sociales, los pasamos viendo videos, en sitios de entretenimiento o comprando.